Hola Antonio, estoy aquí afuera de High Point en Cedar Hill. Esta casa es la de tres recámaras, tiene también casi dos mil piz cuadrados y es construida en la 98. Déjame voy a voltear la cámara para que vienes el layout de toda la casa y vamos a completar el walkthrough. Ok, so este es el frente de la casa. El techo se mira algo reciente, no es del actualizado, que es normalmente desde los de 30 años, pero eso se mira en buenas condiciones. No miro ningún tipo de craqueado por ahorita. Vamos a mirar alrededor de la casa, ahí está el aire acondicionado, pero ahorita que tengamos una oportunidad vamos a caminar por el otro lado. Te voy a enseñar enfrente de la casa. Esta es la calle, no se mira tan congestionada y como habíamos dicho, es un terreno de esquina. So vamos a hacer el pequeño walkthrough. So los pisos se miran de madera, madera, ¿cómo le dicen? Manufacturada. So tiene bastantes espejos, si te fijas, aquí está el dining room. Chandelier, bastante normal. Tremendísimo espejo. Este de aquí es un espejo, porque no vayas a pensar que era una entrada. Es un espejo que llega desde arriba hasta abajo, mira. De este lado está la sala. La sala no está tremendamente grande o el sillón está bastante grande para el espacio de la sala. Tiene un abanico también. El fireplace está aquí. Se mira que posiblemente es wood burning porque no tiene, es de madera nada más. No le miro el, es el, ¿dónde le pones el gas, hombre? Ok. Ah, desafortunadamente es eléctrica la estufa. Como yo sé que a ti te gusta que tenga la estufa de gas. Aquí está la cocina. La luz bastante normal. No pude prender la luz, no sé de dónde o si el foco está fundido, no sé. Aquí sí hay tile. Aquí está el comedor. Está algo pequeño, pero pues sí tiene su espacio designado. Hay un espacio para sentarse ahí. Las persiones y las ventanas se miran decentes, posiblemente las mismas, las originales de la casa cuando se construyó. Otra vez la entrada aquí. Cuarto número uno. Aquí. Se mira de un buen tamaño, no es un tamaño muy pequeño. El closet yo creo que va a ser bastante normal. No es walk-in ni nada de eso. No tiene. Pero se mira vivible, ¿verdad? De repente a una limpiadita no le quedaría mal, pero está vivible la casa. La puerta que está un poquito manchada. Aquí está el primer baño, pero se miran muy buenas condiciones. Está un poquito más alto de lo normal. Tiene también su espejo. Y aquí está el shower. Me imagino que en algún momento tuvieron un poquito de daño de agua ahí. No sé si ya lo arreglarían. Me imagino que sí. Esta es la tina. Se mira en buenas condiciones. De repente tendría que hacer un poquito de uptake con eso, pero pues esas son cosas menores. No sé si eso también. Ojalá que esto esté en el seller's disclosure, pero ese es granito. Entonces así se mira muy bonito. Otra vez el cuarto, la sala. Aquí está otro cuarto. También les va a hacer un closet normal. No es walk-in ni nada de eso. Solamente una luz. Este es el otro cuarto. Entonces ahorita llevamos dos. Y este es el tercero. Tercer, cuarto. Y luego ahorita vamos a ir al máster que está del otro lado. Totalmente del otro lado. La cocina no sé si te fijaste, pero no tiene. Déjame ver que hay aquí. La lavadora y la secadora. Me imagino que la salida es para el garaje. No se mira nada. Y no prende la luz. Otra vez la cocina. La sala. Y acá este lado está el máster. El máster sí es de mejor tamaño. Está bastante grandecito. Si la miras, esta es una king size bed. Tiene espacio extra aparte del nightstand. Tiene espacio extra de los dos lados. Tiene esos dos roperos, digamos. Un chest. Y este es el baño del máster. Double vanity. Tiene doble sink. All right. Y empezamos otra vez con el máster porque se me acabó el tiempo del video. Pero como te estaba diciendo, aquí tiene doble sink. El espejo y las luces. Es jet a tub. El tub que tiene los jets. Aparte el shower. Aquí. La taza del baño. Estaría bien que tuviera una puerta porque tiene el espacio para una puerta. Pero no la tiene. Y luego está el closet. No se mira súper grande, pero sí tiene bastantes cosas. Llega hasta ahí. Realmente esta está la pared. So que realmente no hay mucho espacio para allá. So esto lo que se mira aquí es todo el closet totalmente. Este espacio no es uno de los más grandes, pero por lo menos es walk-in. Entonces, ese es. Vamos a ver el resto de la casa. Te voy a llevar allá afuera. Aquí está la puerta para salir afuera. Imagina que el alambre de la antena o algo así. Este es el patio. Está bastante bien. En buen tamaño. El techo también se mira bastante decente. No se miro como a partes que estén dañadas o podridas de la madera ni nada de eso. Tampoco miro que hay craqueadas en el ladrillo. Vamos a salir por aquí. Pero bueno, mira. No es para que te des una idea de la yarda. Está de un tamaño decente. Voy a llegar hasta allá a la esquina para que mires. Y esto ayudaría. En caso de que se tapara la plumería, por ahí se puede limpiar. Mira. Es buen tamaño la yarda. Y esta es la que tiene las cuatro recámaras. Vamos allá afuera. Ok. No sé si notaste, pero aquí se le puede hacer un techo que le continúe para que tengas un cover patio. Ahorita no hay cover patio aparte de ese pequeño espacio que está aquí. Pero tiene más o menos unos cinco pies de cover patio que realmente nomás te serviría como para un bench de este pedacito para allá. Pero se pudiera hacer todo este pedazo extra para allá. Vamos a tener que dar la vuelta porque el gate está cerrado. Ok. Y otra vez estamos enfrente. Déjame te voy a llevar alrededor. Así es como que simple vista. Nada más que nos da mucho el clear. Voy a cambiar mejor de posición. Para que no nos dé tanto la luz del sol. Bueno, hasta ahorita no sé si miras un poquito. Ay, esto es una vispa. El aire congestionado no se mira perfectamente actualizado, pero bueno, aparentemente está funcionando todo bien. No le miro, creo que a la pared o algo así. De repente pues un poquito de deterioración. Si fijas, hay un poquito. Pero de ahí para allá se mira muy decente. Pero nada así como que me llame la atención. Pero bueno, vamos al otro lado. Alright, este es el otro lado de la casa. Voy a hacer lo mismo que hice hace ratito. Este es un cubre nada más para donde sale el agua por si acaso se congela. Las ventanas se miran muy normales. El techo también. No nuevo, pero decente. Y la cerca también. Este es el vino del walkthrough. Me dices a ver qué piensas. Ahorita voy a hacer, a mandarte el video. Bueno, para este momento pues a lo mejor ya lo tienes, ¿verdad? Pero cualquier cosito estamos al pendiente. Me llamas 972-978-8763. Te cuidas, bye. Mira, venía manejando ahí en la otra donde está ese carro, si lo he estacionado. Ahí está la casa. Y aquí más o menos a media cuadra está un parque. Ahí pueden jugar tenis. Me imagino, no sé si básquet. Pero ahí hay unas canchas de soccer de aquel ladito. Ahí no sé si se alcanza a ver justo donde está mi uña. Para ahí. Este es un parque, me imagino, público. No se mira que tenga ningún gaming, ni nada de eso. Y, vamos para allá. Se me hace que en aquel lado a ver, no sé, a ver. All right. Esta es una escuela. Estaba mirando. Estamos en un área de school zone. Entonces me imagino a zona escolar zone. Posiblemente una escuela, pero no sé cuál. Ok. Es todo, bye.